Es necesario promover en la ciudadanía el buen uso y aprovechamiento del Internet en Nicaragua, expone el especialista Horacio Borges. Con esto nos referimos a que el objetivo de la alfabetización digital es enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicas de las tecnologías de la información y la comunicación para que las personas puedan utilizar la tecnología en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. En esto te das cuenta de que básicamente la alfabetización consiste en conocer todas las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance. En este sentido tenemos que, por ejemplo, conocer que existe una plataforma como Zoom, que existe una plataforma como Google Meet, como Microsoft Teams. Entonces, una vez que la conozcamos, pasamos a lo que es el empoderamiento digital, cómo utilizarla. Entonces, por empoderamiento digital nos referimos a lograr las competencias digitales, recursos cognitivos, habilidades, destrezas y actitudes que implican el uso de las tecnologías digitales y los nuevos medios para resolver los problemas o responder a las demandas que se presentan en la actualidad. Indica que la pandemia aceleró los procesos de adaptación de las sociedades a un nuevo concepto de vida digital. Ahorita tener internet ya es un producto de primera necesidad. Y para esto yo creo que lo importante es ser curioso en el internet. Pensar que hay muchas personas que van adelante de nosotros y nosotros tenemos que ir, no por alcanzarla, sino porque ahí es donde va la globalización, como te digo, ahí es donde va el mundo, donde va el comercio, donde va la educación. No es que la educación, y me refiero a la educación porque es lo principal de este tema, no es que van a desaparecer las aulas de clase, ahí van a seguir las aulas de clase, pero la metodología y la forma en que nosotros nos eduquemos y la forma en que también trabajemos, seamos productivos y seamos eficientes en nuestro trabajo, pues todo tiene que estar ligado con la tecnología. Y tecnología no se refiere a tener al último equipo, digamos, electrónico o tecnológico, se refiere a poder utilizar la tecnología para que te haga la vida más fácil. Marcos Medina, Noticias 12.